Pues en las ferias este fin de semana en el recinto ferial de las instalaciones del Cabildo de Gran Canaria en el municipio de Aruca vamos a tener la gran satisfacción y el gran orgullo de presentar a todos los que nos visiten a 900 animales de las diferentes categorías que tenemos en nuestra ganadería equino, caprino, ovino, vacuno y collinos. Para ello en todas sus estancias habilitadas correctamente por parte de los responsables de la instalación del Cabildo pues las hemos habilitado para que los animales estén en perfecta sintonía con el evento que celebramos. Lo que queremos dar a conocer a todos los que nos visiten, que esperemos que sean muchos es que disfruten viendo lo que es algo realmente de nuestras raíces lo que es la ganadería de la isla de Gran Canaria. Por todo ello vuelvo a insistir y repetir que acudan al recinto ferial con esa disponibilidad también que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto de transporte público para llegar hasta estas instalaciones de la granja experimental del Cabildo de Gran Canaria. Les esperamos a todos y allí nos encontrarán a cada uno de los ganaderos responsables de sus animales para explicarles cualquier duda, cualquier pregunta que nos puedan hacer. Una cosa muy curiosa, los niños a veces preguntan porque no saben de dónde viene la leche que sus madres o sus cuidadores les dan durante el día. Todo eso viene de nuestros animales, de las vacas, de las ovejas, de las cabras. No solo la leche porque la leche tiene después muchas aplicaciones. Podemos hacer el queso, nuestro queso tan famoso de la isla de Gran Canaria en todas las zonas en las cuales tenemos grandes profesionales responsables de las queserías. Por lo tanto, también es otro factor a tener en cuenta y disfrutar porque allí también vamos a dar degustaciones para que sean de alguna manera conscientes de la labor que hacen los ganaderos y los agricultores en toda su faceta y en todo el tiempo que le dedican a la ganadería. Andrés, este fin de semana cita con el 24º concurso de exposición de ganado selecto de Gran Canaria y luego ya en junio, el domingo 19, se celebra la feria de ganado y artesanía en el marco de las fiestas patronales de San Juan Bautista de nuestro municipio. ¿Qué nos puedes adelantar? Exactamente. Adelantarte que también vamos a esforzarnos todos los ganaderos que vamos a participar en esta feria el día 19 porque va a ser una feria también que hace muchos años no la hemos tenido. Vamos a volcarnos y los ganaderos vamos a hacer los esfuerzos que tenemos que hacer dado que los responsables de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio han querido pues de alguna manera que la feria de ganados este año sea un referente para también toda la isla de Gran Canaria. Ahí vamos a estar dando todo el callo, valga esa expresión, para que la feria de ganado para las fiestas de San Juan en Aruca sea todo un éxito de participación y de cordialidad para todos los que nos visiten. Gracias. 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 Gracias.